¡Sacame a su tierra! ¡Sacame a la presa! ¡Sacame a querer quemarnos la gobernación, carajo! Asambleístas departamentales hemos acudido a cumplir nuestra obligación de poder sesionar y hoy estamos aquí secuestrados. No se nos ha permitido salir hacia afuera. Hemos sido amenazados y han vivido personas que han intentado agredirnos con objetos contundentes, amenazando nuestra integridad física de cada uno de nosotros como asambleístas y hoy estamos aquí. Nos tienen hoy secuestrados a cada uno de nosotros. Lastimosamente no hay las garantías. Lastimosamente desde la misma presidencia, desde la misma directiva, no han medido las consecuencias de lo que han hecho porque lastimosamente están llenos de funcionarios y de gente que ha llegado.